Saludamos a todos los laicos de Interamérica en este día tan especial de celebración y reconocimiento. Creo que es una tremenda oportunidad para decirle muchas gracias por estar involucrados en el cumplimiento de la misión. Muchos pueden ser los motivos por los cuales celebremos en la Iglesia, pero este no solo es un pretexto, también es un motivo y también una obligación. Decir a nuestros miembros de Iglesia que los amamos y que los animamos a involucrarse mucho más en el cumplimiento de predicar el Evangelio es una tremenda oportunidad que no pasaremos por alto. Dios los bendiga. A continuación, ustedes van a ver los hechos maravillosos que Cristo ha hecho con su Iglesia y cómo Dios nos ha guiado en este camino. Dios los bendiga. Un gran abrazo. Hay más de 50 versículos en la Biblia donde se menciona a Jesús caminando. Caminar fue una parte común de su vida y ministerio. Únete a nosotros mientras recorremos estos caminos, explorando los momentos más significativos que han marcado al Departamento de Ministerios Personales de la División Interamericana en el último año. Los laicos son el corazón de nuestra Iglesia. Este año, cientos de ellos se congregaron en diferentes ciudades para ser reconocidos por su compromiso con la tarea de compartir el Evangelio, aprender nuevos métodos de discipulado y redoblar sus esfuerzos para predicar sobre Cristo y su pronto regreso, bajo el lema, su luz prevalece. En Cuba, una caravana que cruzó desde Pinar del Río hasta Guantánamo en Baracoa alcanzó a 5.000 miembros laicos. En la ciudad de Mayagüez en Puerto Rico, 1.100 miembros laicos fueron instruidos y alentados por varios líderes, incluido el pastor Jim Howard, director de Ministerios Personales de la Conferencia General, y el pastor Canals, director del Departamento de Asociación Ministerial de la Asociación General. Un evento similar tuvo lugar en Colombia, donde 1.700 miembros laicos asistieron al evento, su luz prevalece, en la ciudad de Cali. Además, durante el mismo periodo, se llevó a cabo un festival laico en Venezuela, con 1.705 líderes de grupos pequeños y parejas misioneras. El evento tuvo lugar en la Unión Venezolana Occidental, del 6 al 9 de julio, y contó con la presencia del pastor Melchor Ferreira, el pastor Bolvin Braham, los miembros laicos Ricardo Casado y Jorge Pérez, y Janet Partica, asistente para el Departamento de Ministerios Personales de la Asociación General. Estos eventos demuestran el compromiso y la pasión de los miembros laicos en todo el continente, trabajando juntos para difundir el mensaje del Evangelio. Su dedicación y participación son cruciales para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra iglesia. Un impacto evangelístico significativo tuvo lugar en Interamérica, como resultado del proyecto de evangelismo promovido por la Asociación General, llamado Las Tres Américas. Las ciudades involucradas fueron Bogotá en Colombia, y la Ciudad de México y Guadalajara en México, estableciendo un precedente en la región. En esta última ciudad, Guadalajara, 42 predicadores y 21 distritos participaron activamente en el proyecto, culminando el 15 de abril de 2023. Campañas en vecindarios lideradas por grupos pequeños, brigadas médicas, grupos pequeños para niños e impactos misioneros promoviendo los ocho remedios naturales, fueron algunas de las actividades que formaron parte del proyecto, con el objetivo de llevar esperanza a esta ciudad. Guadalajara refleja lo que ha sucedido en la División Interamericana durante el periodo de 2022 y 2023, donde 1.843.411 miembros participaron en 88.858 grupos pequeños, 1.153.482 estudios bíblicos, 1.177.283 piezas de literatura distribuidas y 24.899 bautismos. Alabado sea nuestro Señor. De la mano de Hot Channel Interamérica, concluimos la filmación de la serie de televisión cinematográfica, Conocidos, un proyecto que retrata a la iglesia viva a través de sus grupos pequeños, profundizando en las vidas y problemas de ocho personajes, demostrando cómo los grupos pequeños brindan redes de apoyo para los miembros de la iglesia y son una fuente de transformación. Esta serie se estrenará en octubre en Hot Channel Interamérica. Nuestra plataforma virtual de educación en línea, Aula 7, sigue creciendo con 17.528 estudiantes activos. También realizamos el segundo simposio sobre discipulado y grupos pequeños, con la presencia de los audores de la serie de libros, creciendo en la fe. Aula 7 hectáreas ha sido un espacio clave para capacitar a líderes y miembros en nuevas formas de evangelismo y discipulado. Como parte de estos impactos, también creamos el programa Una Voz a tu Pregunta, que tiene como objetivo responder a las preocupaciones y dudas de nuestros miembros, fortaleciendo su fe y conocimiento. El proyecto de Evangelismo de Acera continúa teniendo un impacto en toda Interamérica, llegando a las personas utilizando el método de Cristo, con 2.460 miembros laicos trabajando y 440 estudios bíblicos en progreso. Sabiendo que nuestros esfuerzos nunca serán suficientes, pero que cada paso que damos nos acerca más a nuestra misión de compartir el mensaje de amor y esperanza, no vacilamos en establecer escuelas para laicos, ofrecer cursos para prepararlos para dar estudios bíblicos y apoyar a parejas misioneras. En Interamérica, continuaremos caminando de la mano con Cristo.